¡Suscríbete al canal! Voy a explorar, sí, voy a explorar, voy a encontrar un sitio mucho más guay, voy a construirme mi casa guay sin estos capullos molestándome en ese sitio guay. Una casa guay en un sitio guay sin gente no guay, solo gente guay. Y así que voy a dejar este portal sin terminar aquí. Voy a guardar las coordenadas. Las coordenadas son... ¿Qué coño son las coordenadas? Z1000X150, más o menos, desde esa distancia lo vería. ¿En qué dirección me voy a ir? Pues porque no voy a ir al norte. Ese es el este... Ese es el norte. Ya he ido al norte antes, ahí es donde encontré mi primera pirámide. Lo suyo sería aprovisionarme un poco antes de salir. Por ejemplo, una espada aquí me vendría muy bien. ¿Tengo un cofre con cosas? Me acuerdo ya. Hace tanto tiempo que no grabo nada de Minecraft. Y sé que es lo que más os gusta a la gente. No grabo nada más que nada porque no sabía qué grabar. No tenía ningún objetivo en esta serie. Y eso, simplemente no sabía qué grabar. Estaba ahí pensando... A ver, si me meto aquí simplemente comienzo a construir cosas inútiles que todo el mundo ya ha visto. A nadie le va a interesar y todo el mundo va a decepcionarse aún más que si no grabo. Así que estaba esperando y al final no me sale ninguna idea mejor que la que acabo de exponer. Semillas. Arena afuera, semillas dentro. Incluso dentro no, así. Vamos a plantarlas. Dos cosas que quería mencionar, aparte de hablar simplemente de Minecraft. Mientras estoy haciendo esta tarea tan tediosa, os la puedo contar. Una. Y es que Renbar en el foro recientemente ha descubierto que FX Interactive, supongo que todos los que sois de España lo conocéis, es una compañía que publica juegos aquí en España. Siempre publica juegos bastante buenos, a veces juegos desconocidos, pero a precios muy bajos y con gran cantidad de contenido extra. Pues bien, FX Interactive hasta el 31 de octubre ha puesto en su sitio web la compra gratuita de un juego bastante famoso y bastante cutre, como he descubierto, rejugarlo de nuevo después de muchísimos años. El llamado Tezarzar, o como demonio se pronuncia eso. Es un juego de estrategia que yo he jugado muchísimo durante mi infancia y me encantaba. Lo que pasa es que por aquel entonces yo no sabía que hay juegos cutres, he pensado que cualquier juego es una obra de arte. Así que simplemente lo daba todo por hecho y lo disfrutaba como estaba. Y ahora cuando lo he vuelto a instalar, vi que es un juego de estrategia bastante cutrillo. Pero es muy nostálgico, sobre todo para aquellos que como yo lo jugaran de pequeños. Así que lo podéis obtener. El juego y un par de expansiones o addons o lo que sea, gratis, completamente gratis. Solo tenéis que registraros en la web. Que no dejar en los comentarios porque la podéis encontrar en nuestro foro. Y eso sí que lo dejo en los comentarios. ¿Y a dónde voy con esto? Pues que Rembrandt lo descubrió, lo posteó en el foro y ahora está organizando un... Ya tengo... Bueno, voy a crear panes. Voy a crear un montón de panes. ¿Dónde está mi crafting bench? No tengo. Cago en dióxido de carbono. Ah, sí. ¿En serio? No hice ninguna antes. Voy a dejarla aquí. Voy a hacer un montón de panes. Está haciendo un torneo Rembrandt de ese juego. Y de momento ya se ha apuntado bastante personas. Bastante personas. Es... Singulares, eh. Personas. Y... Así que yo os invito a todos a participar también en ese torneo. Porque me parece una idea interesante. Y yo no sé si participaré más que nada por falta de tiempo con esto del año. Lo seguido y tal. Pero lo seguiré de cerca. No lo vamos a grabar por varias razones. Porque... No creo que le interese a tanta gente. Y... Ah, me pica la oreja. Mosquitos. Y porque... Creo que ni siquiera se puede grabar con Fraps. Tendría que buscar otro programa y paso. Y eso. En el foro podéis encontraros esa cosa. Y el segundo tema que quería comentar mientras estoy haciendo esto. Es el torneo de Warcraft 3. Muchísima gente me está preguntando por el torneo de Warcraft 3. En los comentarios. En... Comentarios de vídeos. En los comentarios del perfil. También me mandan mensajes privados. Y ya me canso de responder todo el rato lo mismo. Y es que no tengo otra respuesta. Coño. Eso sí que es un bosque. Voy a transformar todo esto en plan... Un bosque inmenso. Eh... Lo suyo sería cogerme una cama. Pero... Creo que no tengo suficiente... Suficientes materiales. Así que voy a ir a pata. A la mierda todo. Adiós pueblo. Mil... Bueno. Voy a decirlo en orden correcto. 150.000. Desde 150.000. Que es más o menos esta coordinada exacta. Eh... Podré ver el poblado y volver en cualquier momento. Pero... Hasta entonces. Adiós. Queridos amigos. Me voy al norte. A buscar algún páramo helado bonito. El torneo de Warcraft. Me he cansado de explicarles todo el rato a la gente que me lo pregunta. Que el torneo de Warcraft lo organizamos en el foro. No en el canal. Ni... Ni en los vídeos de Minecraft. Ni nada. Y... Ya... Zombies. Ya hay un modo muy concreto y muy fácil de inscribirse en el torneo y jugar. Y es simplemente registraros en el foro y pasaros por el post donde lo explican todo. Y dejar ahí constancia de que estáis interesados. Y... Rellenar un pequeño formulario que pido que os rellenéis. Os repito que hay un puesto libre. Creo que es el puesto libre de... Bueno... Sé que es de la cuarta partida de la primera ronda. No me acuerdo quién es el adversario que jugaría contra vosotros. Creo que es dos pulgas en un perro. Pero podría estar equivocado. Así que ya sabéis. Todos al foro. Os registráis ahí. Es cuestión de un minuto en realidad. Simplemente tenéis que meter un par de datos. Y luego meter el código de verificación que os mandan al Emilio. Y después activar la cuenta. Y ya simplemente le deis el post. Hay un tutorial en mi canal. Simplemente buscáis tutorial de Foro CCA y Leandre CCA. O ahora mi canal se llama Riven. Y os saldrá. Es un vídeo que tuvo solo 100 visitas. Así que me imagino que la gente ha pasado bastante de él. A propósito. Mucha gente me pregunta que por qué ahora mi canal se llama Riven Rageborn. Y no Leandre CCA como suele llamarse. Pues me temo que eso es un error mío. Y el error es más que nada que otra vez me he dejado engañar por Google. Me salió una ventanita de. Ah, ahora puedes integrar YouTube. Tu canal de YouTube con tu cuenta de Google Plus S. O como coño se llame. Y yo pulsé eso para ver más información. Y al final me lo hizo automáticamente. Sin preguntarme si estás seguro ni nada. Simplemente me lo hizo. Me lo convirtió. Y ahora tengo el mismo nombre en Google Plus. Que en el YouTube. Y bueno, si queréis me podéis agregar a Google Plus. Yo apenas lo uso. No sé ni cómo se usa en realidad. Simplemente me meto ahí para ver un par de cosas que me deja la gente. Y para hacer los hangouts estos. Que tampoco sé cómo funcionan bien. Y bueno, ya que todavía no pasa nada minecraftiano sobre lo que hablar. Puedo hablar sobre el lanzamiento de Mixtos Pandaria. El juego me está encantando de momento. Haré una review próximamente. Lo que me fastidió mucho. Y lo comenté por Twitter y por el foro sobre todo. Es la conducta de Game. Y a ver, los que no conozcan Game. Game es una tienda de videojuegos y consolas. Multinacional. Que creo que su sede estaba en Gran Bretaña anteriormente. Pero luego este año cerraron o algo así. Por problemas económicos. Y yo soy su cliente desde hace como 4 años por lo menos. Me he gastado miles y miles y miles de euros en ellos. He comprado varias consolas ahí. Muchas consolas de hecho. Cientos de juegos sin exagerar. He pagado muchísimos meses de WoW a través de tarjetas que he comprado allí. Y vamos, hice un montón de cosas en esa tienda. Y el trato que nos dieron a todos los usuarios españoles. Que hemos reservado el Mist of Pandaria en esa tienda. Es simplemente inaceptable. Yo ahora me lo pensaré más de dos veces. Por lo menos 20 veces me lo pensaré antes de comprar algo ahí. Y es que yo he reservado Mist of Pandaria nada más salir el anuncio de reserva en Game. Que eso era como en junio o por ahí. No estoy seguro. No puedo deciros con total seguridad. Bueno, esto es guay. ¿Veis? Este terreno ya me gusta. ¿Qué he estado diciendo? Que lo he reservado muy, muy, muy pronto. Que ha sido el primer día, creo. Esta textura no me gusta. Y lo he reservado más que nada porque había una cosita en su web. Que prometía que las reservas llegarán como mucho, como máximo el 24 de este mes. De septiembre. 24 de septiembre de 2012. Y ponía que es especial esta oferta que os llegará como mucho el 24 para que podáis jugar desde el primer minuto. ¿Qué pasó luego? Que me lo mandaron el 25. ¿Y qué significa eso? Que básicamente me perdí el inicio de la expansión. El inicio que yo tanto esperaba. Que yo siempre he disfrutado de los primeros minutos de cada expansión. De Cataglish, la última, por ejemplo. Es un momento muy emocionante. Cuando todo el mundo comienza a descubrir el mundo por primera vez. Pandaria y tal. Y todos van luchando para conseguir los logros de primero del mundo. Primero del reino o primero de la facción o lo que sea. Y yo fui privado de eso solo porque a estos tipos les salió de donde les saliera engañarnos. Y es que fue un engaño por la cara. Porque ponía claramente 24 como mucho. En su web ponía 24 como mucho. Enviaron un email poniendo 24 te lo enviamos. Y luego el día 24 cuando yo estaba desesperado. Que por qué no me viene. Ya son las 6 de la tarde y aún no lo tengo aquí en manos. En nada, en 4 horas empieza el juego. Y aún no lo tengo. He mirado otra vez la web. Me dice. Sí, sí, todo confirmado. El envío será el 25. Y me quedó tan genial. Ha sido una vergüenza la verdad. Los foros han explotado completamente. Yo he participado activamente en el movimiento anti-gain. Lo curioso es que hubo un par de usuarios que los defendían. No sé por qué. Si ellos resultaron tan perjudicados como nosotros. No sé. Seguramente es gente simplemente que no le interesa para nada el WoW. Y que ni siquiera lo han reservado. Y hablan por hablar. Y como ellos no han tenido ningún problema de estos. Y piensan que solo son caprichos nuestros. Que vale. A lo mejor son caprichos. Pero son caprichos que tienen un fundamento bastante corto. Digo yo. Y bueno. Estaban defendiendo la empresa con argumentos bastante flojos la verdad. Porque a ver. Si dicen el 24 y hacen el 25. Es que mienten. Y bueno. Yo de momento me veo forzado a tratar con Game. Porque es la única tienda de juegos así por la zona. Que tiene todos los juegos nuevos. Y donde puedo reservarlos. Coño. Esqueleto. Y además porque ya tengo reservados un par de juegos con ellos. Entre ellos el Medal of Honor nuevo. Y el Call of Duty nuevo obviamente. Y luego. Porque ahora. Yo vivo en Benidorm. Cerca de Benidorm. Ahora están construyendo un celto comercial enorme aquí. Con corte inglés. Mac y no sé qué mierdas más. Media Mark. Y cuando saquen esas tiendas. Yo probablemente no compre nada más. Nunca en game. Después de un trato así. Y creo que ha sido un gran error por su parte. A propósito. Esos terrenos bastante guay. Es Extreme Hill. Sí. O sea que aquí abajo podríamos encontrarnos esmeraldas en estado natural. Pero no es lo que busco. No es lo que busco. Yo busco un sitio aún más guay. Creo que hay un foso de lava. Porque hay iluminación a lo lejos. Es lo más probable. Sí. Es un foso de lava. Coño. Deja de dejar de sprintar. Uh. Es bastante grande de hecho. Corre. Esqueleto no. Oh Dios. Ay Dios. Me va a morir. No. No me voy a morir. No me toques. Y eso es lo que pasó esta semana en el canal. Más bien en el canal no. En la vida de Riven. Últimamente hubo muy poca actividad nueva en mi canal. Los únicos vídeos nuevos que he estado subiendo son los dos vídeos de... Del inicio del Road to 90 con el Druida. Llamado Diosigi. Lo demás... Au. Hijo de puta. Lo demás han sido vídeos que he grabado hace literalmente meses. Sobre todo estaba subiendo la serie de Diablo 3. Por fin. Por fin la he subido. Y pensar que cuando estabas grabando la grabé toda de un golpe en mayo. Todos esos capítulos que he ido subiendo ahora los he grabado en mayo. En mi día 2 de mayo. Imaginaos. Y pensar que estaba calculando un poco el ritmo al que iba subiendo los vídeos. Y pensaba. Bah. Cuando acabe junio ya tendré todos subidos como mucho. Y no. Cuando acabe septiembre tengo el último capítulo. Pues sale. Espero que os haya gustado esa serie. Y he visto que tiene bastante mala respuesta en cuanto a visitas al menos. Pero bueno. Últimamente tengo casi 800 suscriptores. Pero aún así tengo 100 visitas máximo en vídeos. Así que es normal para mí ya. Así que. Espero que los pocos que hayáis visto Diablo 3 os haya gustado. No sé si voy a grabar nada más de ese juego. Yo no he jugado casi nada. He subido un poco más al Cazador de Demonios. Dice. No completé ni siquiera el primer acto en Pesadillas. Solo jugué un poco así. En plan. Cuando me aburría. Lo que sí que podría hacer es una serie similar en Torchlight. El primer juego. Porque lo tengo comprado del Humble Bundle este. Que ya hice un vídeo suyo hace unos días. A propósito. Hablando del Humble Bundle ahora. Resulta que todos aquellos que compramos el bundle antes de cierta fecha. Yo incluido. Hemos recibido 4 juegos nuevos gratis. Y bueno. Esos juegos también los recibían aquellos que compran el bundle ahora. Pero con el precio superior a la media. Que ahora creo que son 6 dólares o por ahí. Aún quedan unos días si no me equivoco. O bueno. Quizás no. No lo sé. Así que lo siento si esta información viene un poco tardía. Pero. Por otra parte. Haberos. Haberos. Suscrito. No. Haberos. Registrado en el foro. Donde he posteado toda esta información en detalle. Y. Un poco mis impresiones sobre todos los juegos. En realidad. Ahora incluso. Siendo solo. 100 suscriptores activos. O cuantos seamos en este canal. Me sorprende la poca gente que os venís al foro. Y este sitio me encanta. Voy a explorarlo más. Porque. No sé. Que os pasa gente. No sé si pensáis que en el foro matamos. O algo así. O que os vamos a privar de vuestras contraseñas de Minecraft. O lo que sea. No sé. Nadie de momento de los que están ahí se han quejado. Aparte de Manuelitox. Pero Manuelitox es un caso aparte. Muere zombie. Genocidio de zombies. Y no sé. La gente que está ahí. Que somos unos 10 activos o 15. Se lo pasan muy bien. Y dicen que. Dicen que no quieren irse. Porque es como una familia ya para ellos. Y lo mismo se aplica ahora a la gente de la guild del WoW. Antes cuando empezábamos con la guild del WoW. Bueno. Empezábamos no. Pero cuando la he decidido resucitar. Por así decirlo. Después de muchos meses de inactividad en el juego. En julio creo. Hostia. Su puta. Ah. En junio. He empezado de nuevo a preocuparme por la guild. Y me pican mosquitos. En vida real. Y a reclutar nuevos miembros y demás. Y desde entonces. Al principio la gente solo se metía ahí. En plan. Ah bueno. Una guild. No hacemos nada aquí. Pasamos un rato. Ahora es también como una pequeña familia. Todo el mundo se conoce. Son buenos amigos. Y no sé. Nos lo pasamos genial juntos. Últimamente he dedicado muchísimo tiempo al WoW. La verdad. No solo al WoW. Sino a la guild y todo eso. Todo ese tema. No hay tanto como esperaba. De hecho no hay nada aquí arriba. Así que voy a seguir yendo al norte. A ver si encuentro algún sitio muy guay. Muy. Muy sorprendente. Y me quedo ahí. Esto me está recordando a una serie de la cual yo soy un gran fan. Una serie que graba un norteamericano. Estadounidense más bien. Hostia. Que me voy a morir. De hecho. Joder. No me he fijado. Se llama Kurt J. Mack. Su canal. Y graba una serie de Minecraft. Que me inspiró para empezar mi serie. Y ahora de repente hablamos sobre eso aparentemente. Graba una serie donde intenta llegar al fin del mundo de Minecraft. En la versión 1.7 beta. Que es la última versión donde existía tal fin del mundo. En las versiones 1.8 beta y superiores. Incluida esta. Lo único que pasa es que si nos alejamos varios millones de bloques del spawn. Empezará a formarse un océano infinito. Y eventualmente el mundo simplemente se cortará y nos caeremos al vacío. El vacío negro típico. Que a veces podemos ver en zonas raras. Pero él está jugando en la 1.7.3. Y lleva ya más de un año. Más de 170 capítulos. Yendo en una sola dirección. En su... No suele presionar F3 para ver sus coordenadas. Solo lo hace cuando llega al 100% de su... De su... Donaciones de caridad. Que realiza en cada temporada. Ahora acaba de empezar la cuarta temporada creo. Donde intenta ganar 100.000 dólares. Y ya ha conseguido más de 1.000 en unos días apenas. Es un máquina ese tío. Ese tía no ese tío. Y la última vez que presionó F3 era el 12 o el 13 de agosto de este año. Y había alcanzado casi 600.000 bloques de distancia de spawn. Es un montón de nalidad. Ala, se ha muerto el creeper. Oh, esta bahía me encanta. A lo mejor esta bahía es lo que busco. Bueno, primero quiero coger la experiencia. Y luego dar una vuelta por aquí. Este sitio mola. Sí, mola muchísimo. Molaría construir una especie de taberna aquí. Y no sé, hacer algo. Aunque yo más que constructor me he fijado que me gusta más explorar. Y dar vueltas y matar y demás. Pues sí, este sitio mola bastante. Podría construir todo un puerto aquí. En plan Coreport. A ver qué hay en esa dirección. Y bueno, que ese tío simplemente su show es él viajando en una dirección. Durmiendo las noches y caminando de día. Es divertido. Yo no me pierdo en un capítulo. Menos el último que me lo he perdido. Es un poco errática esa zona. Pero el resto no está mal. Y además aparentemente hemos llegado a un océano. Así que tampoco tiene mucho sentido seguir yendo en esa dirección. Creo que voy a cortar el capítulo aquí. Y vosotros en los comentarios decidiréis el futuro de este... De este... De este vídeo, no. De esta serie, de esta temporada más bien. Decidir si bien hago un bote y sigo avanzando al norte. Si bien hago un pequeño puerto aquí. Intento construir algo guay. O bien simplemente sigo explorando en distintas direcciones. O bien vuelvo a mi poblado y dejo esta idea loca. Y simplemente comienzo a expandir mi poblado como había pensado en un principio. Decidme vosotros. Mientras tanto espero que os haya gustado este pequeño capítulo. Como siempre dadle a like favorito y suscribíos a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima. Hasta la próxima.